Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y mucha atención que la Policía Nacional capturó a tres integrantes del Grupo Delincuencial Común organizado, Los de la Té, que tenían injerencia en el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá en el año 2018, quienes se habían fugado. Sí, el año pasado la Policía Nacional venía realizando una investigación en contra de una banda estructural denominada Los de la Té. Es allí que habían quedado unas órdenes de captura pendientes porque estos sujetos se habían fugado. Los tres integrantes eran prófugos de la justicia por delito de homicidio agravado, concierto para delinquir, agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La semana pasada, afortunadamente, gracias a un trabajo de inteligencia y policial judicial, se logra la captura de uno de ellos en el municipio de Cartago, otro en la ciudad de Armenia y un tercero que realiza el grupo de inteligencia y policial judicial junto con el modelo del municipio de Tuluá. Esas personas tendrán que enfrentar toda la investigación y digamos todo el juicio por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas, municiones y explosivos y también por el delito de homicidio. Los presuntos delincuentes se encontrarán en diferentes ciudades donde fueron capturados al ser relacionados principalmente por el doble homicidio perpetrado el 1 de marzo del año 2017 en el barrio La Santa Cruz. Y continuamos trabajando en desarticular todas esas organizaciones que afectan la seguridad ciudadana en Tuluá. De esta manera, la Policía Nacional, con una efectiva articulación, consigue la captura de todos los integrantes del grupo Los de las T.